Para los que se preguntan cómo metemos los carros al dealership y cómo los sacamos, ese es el video para que vean. Así es como se meten y se sacan los carros en un dealership. Poco a poco. En cuatro años todavía no he visto a nadie que raspe la troca ni le pegue a ninguna de estas paredes. Entonces, imagínense meter una Toyota Sienna por estas puertas. Hijo de su. Hola, Forerunner Limited. ¿Tú pudieras hacer esto, sí o no? Yo lo intenté una vez y mágicamente no le pegue a nada. Pero... Ahí está, mira. Salió para afuera. Así que luego ya toca sacar las demás para meter otras. Ahí está. Este video nomás es para que les enseñe cómo se ve, cómo se sacan los carros del otro lado. Ahí están las otras dos puertas allá. Las abren y las sacamos por ese lado también. Muy bien. Eso es. kráinte. Gracias.